¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Frank Cuesta. Como sabéis, en este verano con el tema de Yuji, con el tema de lo que es su santuario, hemos tratado mucho estos temas. Y ya sabéis que cada vez que sucede algo grave o grande, normalmente le gusta comentarlo desde sus redes sociales, en este caso desde Kik. Dicho esto, ha cargado contra sobre todo los políticos y sobre todo también haciendo mención a esa generación que yo creo, y coincido bastante, que hay como dos generaciones de personas que están un poco en el limbo de que no saben, no tienen preferencias por política, no tienen preferencias por la vida, no tienen preferencias por la salud, sino que están un poco que van al día, ¿no? De les da igual todo, ¿no? Y sí que es verdad que dice Frank Cuesta que le ha impresionado, y lo vamos a ver ahora, cómo han reaccionado incluso personas jóvenes con las cuales, pues bueno, él tenía un mal concepto por lo que os digo, ¿no? Porque es verdad que tenemos un par de generaciones ahí, como que ya sea por educación o porque no tienen convicciones en la vida, como que les da todo igual y nada más que quieren disfrutar, salir y viajar, ¿no? Y poco más. Bueno, si os parece, vamos a ver un poco la última hora, vamos a ver qué es lo que comenta Frank Cuesta y vamos a ir analizándolo. Bueno, os invito a suscribiros, a que deis like, campanita, para avisos de vídeos y directos. Ahora se escucha más alto. En Valencia, yo creo que lo otro día dije bastantes cosas cuando estuve con Grefg, como os dije desde el principio, a ver, como os dije desde el principio, la situación es terrible para la gente que no vivís en España, la situación que se está sufriendo en Valencia es terrible, pero no haya terrible porque haya habido un, una riada, un, como queráis llamar, una inundación, como lo queráis llamar, un evento climático muy fuerte en el cual han muerto muchísimas personas, ¿no? Hay muchísimos desaparecidos, muchos desaparecidos, y lo peor de todo es la situación en la que está, en la que está sumida la gente. Yo sé que hay muchas personas que están viendo noticias, yo el otro día os comentaba, cuando entré con Grefg, que hay una cosa muy importante que tenemos que empezar a ver, y es que la prensa, la prensa está totalmente comprada. Los políticos, da igual de qué partido, en este caso del PP, y del PSOE, son unos mentirosos, están ahí para salvar el culo, y no para salvar a la gente. Y con este evento tan terrible que ha pasado en España, pues se demuestra que tiene que haber un cambio político grandísimo en España, y no estoy hablando ni de izquierdas ni de derechas, estoy hablando de un cambio político total. Los políticos son unos inútiles, y lo que están haciendo es intentar perder la menos cara posible, sin importarles la gente. Hay varias cosas que me gustaría nombrar. Primeramente, que a mí me ha sorprendido muchísimo cómo ha reaccionado la juventud. La juventud, en este caso, la gente... Esto es lo que iba al principio del vídeo, ¿no? Le ha sorprendido porque, claro, es verdad que estamos viendo que tenemos una juventud, que evidentemente estamos generalizando. Habrá quien sea súper educado, súper respetuoso, con muchas convisiones en la vida, pero que no es lo normal. La verdad, no es lo normal. No es lo normal. El joven ha reaccionado de una manera brutal. Es decir, yo siempre digo que hay una generación de mierda perdida, o dos. Pero, en este caso, hay que decir que la gente joven se ha comportado increíblemente. Inmigrantes, hoy estaba viendo inmigrantes... Total, hay que reconocerlo. No sé de dónde. Hay que reconocerlo, claro. De África. Me estaban ayudando, muchísima gente que está ayudando. Hay mucha gente, muchos periodistas y muchos... Vamos a llamar youtubers, streamers, gente pública que no está dentro de los medios de comunicación tradicionales. Que gracias a ellos, pues se ha puesto en evidencia lo que los políticos son. Y que realmente los políticos lo que son, son una panda de hijos de puta. Wow. Que no... Que no les importa a la gente. Claro y directo. Empezando por gobierno regional, gobierno nacional. No les importa a la gente. No les importa la desgracia. Lo único que les importa es que su cara no se manche mucho. Ajá. Y quedar más o menos bien. Unos se tiran a otros y otros se tiran a otros. Creo que sí. Yo creo que, mira, un político de un municipio, mira, lo podemos ahí medio salvar. Los hay que están porque realmente siempre han querido ayudar al pueblo y les nace, ¿vale? Pero hay algunos que cuanto más escalan ya es como que entre ellos cuando van hablándose cada vez más, cada vez más. Van queriendo más, más, más y más poder a coste de llevarse por delante a quien haga falta, ¿no? Y al final lo que están sufriendo son la gente que está allí, la gente que lo ha perdido todo, que ha perdido familiares. Cuando es algo que yo creo que la política debe ser vocacional. O sea, si tú no, si a ti no te nace ayudar, es que de verdad no puedes estar ahí. Ahora si se te ve el ego, se te ve el poder, la ansia, de verdad, fuera, fuera. Que ha perdido amigos y que lo ha perdido todo. En este caso, obviamente, ahora mismo hay muchísima gente que está ayudando. Creo que ya de una vez por todas ha mandado al ejército y a más fuerzas de seguridad para ayudar. Pero ahora es cuando entra la picaresca, entran los pillajes, entran muchas cosas que, bueno, que te demuestran que el humano y que muchos humanos no merecen ni respirar y merecen lo peor, ¿no? Cuando se aprovechan de estas situaciones. Pero lo más terrible es ver cómo en un evento tan grave, tan duro, tan trágico, el gobierno, y repito, regional, nacional, no está ahí para la gente. Y no está ahí para la gente, no porque no pueda. Sino porque no quiere. Ellos han jugado sus bazas políticas, han jugado sus bazas de tiempos para ver quién nos salía peor parado. No les ha importado la gente, no les ha importado el sufrimiento, no les ha importado las víctimas, no les ha importado nada. Saldrán y dirán cuatro palabras y cuatro tonterías. Yo el otro día di mi opinión de por qué y para qué. Fueron presidente regional, presidente nacional, jefe del Estado allí, cuando todavía no se han encontrado a todas las víctimas. Y estaban buscando y estaban limpiando. Si hubieran ido con una pala, me da igual el rey, el presidente o su puta madre. Yo creo que eso, si hubieran visto, eso ya lo comentamos un momento, si hubieran visto que iban a ayudar y no a mirar y hacerse la foto, evidentemente la crispación hubiera sido otra. Yo sé que con Pedro Sancho y con Mazón, sobre todo con Pedro Sancho, hubiera sido de todas maneras la leche, pero sí que es verdad que si por lo menos lo ves con una pala, hubiera cambiado un poco el concepto y se hubiera permitido trabajar dos o tres horas. Pero vamos, aquí no se le permitió estar ni dos minutos. Hubiera ido con una pala a limpiar con un rastrillo. Os hubiera dicho mejor, la verdad. Yo al principio, ¿os acordáis que no quise decir nada? Hice un vídeo diciendo que me parecía muy hipócrita. Por mi parte, poner un tuit de Ánimo Valencia, o Mira Valencia, me parecía muy hipócrita, porque ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y el poner un tuit para quedar bien, la verdad es que me parecía muy hipócrita. Esperé al momento en el cual, creed medio voz, dije lo que tenía que decir, creo que fue muy claro, y hoy vuelvo a decir lo que creo que tengo que decir. Y es que la gente no se engañe, que no se engañe con las radios y las televisiones. Hoy veía una parodia, una parodia que hacían en la SER, sobre Iker Jiménez. Me parece vergonzoso que se estén haciendo bromas en estos momentos. Sea de lo que sea. Total. Yo es que el humor negro, claro, es que el humor negro normalmente siempre afecta a alguien. Me parece bien siempre y cuando no afecta a nadie. Que claro, el humor negro normalmente tiene que afectar a alguien. Bueno, que afecta a un grupo de, yo qué sé, trabajadores de algún gremio. Bueno, vale, a los taxistas, por poner un ejemplo. O a los youtubers, me pongo a mí. Perfecto. Pero así gratuitamente, tío, a personas que lo están pasando mal, a hacer ahí una especie de parodia, ahí no lo veo, no lo veo. Hay gente que ha hecho cagadas, como Rubén Gisbert, que hizo una cagada grande, que me parece una puta escoria lo que hizo. Pero por otro lado, es un tío que es de allí y que se ha estado rompiendo los cojones por ayudar. Que haya cometido un fallo asqueroso y de mierda. O sea, he estado opinando lo mismo que os he dicho yo en los últimos días, en las últimas semanas. Cometí una cagada creyendo que eso, el tema del directo, el grabado, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿vale? Pero el chaval lleva allí dos semanas. Que hay otros influencers que han ido un rato para hacerse la foto. Hay otros que han ido para no hacerse fotos y los han sacado. Y ellos no han querido sacar nada en redes, sino que han ido a trabajar de verdad. Y ya luego está Rubén, que hombre, las cosas como son, pues el chaval al final ha estado allí bastante tiempo, ¿no? Todavía está allí. Creo que todavía está allí. No quita que esa persona esté allí. Y todos esos periodistuchos de mierda, y toda esa gente de mierda de las redes sociales que están allí hablando de política, pues la verdad es que les queda mucho asco a la sociedad. Es que, claro, el tema se ha politizado también y hay muchos que están aprovechando la coyuntura. El que es del PP para darle al PSOE, el que es del PSOE para darle al PSOE por un presidente o por el otro, ¿no? Y esto es lo que no puede ser. Hay que intentar ser objetivo y... Las cagadas son, pero del uno y del otro. En ese tipo da mucho asco, ¿no? Porque toda la política y todos los políticos se han comportado como mierda, intentando sacar rédito o intentando limpiar su cara, ¿no? No es el momento de decir este es mejor o este es peor. Son todos una mierda. ¿Quién está ayudando? La gente. ¿Quién está mandando agua, comida, diferentes víveres, diferentes cosas que les hacen falta? ¿Quién está mandando eso? La gente de a pie. La gente de la calle. La gente que está en sus casas, en Toledo, en Asturias o en Galicia o en Andalucía o donde sea de España. ¿Quién está apoyando? ¿Quién ha ido a limpiar? Gente anónima. Gente que tiene trabajos. Gente joven. Senegaleses que os decía que antes estaban hoy por allí. Gente de buen corazón. Esa es la gente que realmente merece la pena. Yo os lo digo siempre. Los políticos vienen y van. Son una puta mierda. La gente adora a los políticos. La gente defiende a los políticos. A mí me da igual quién dio la alarma o quién dio la alarma o quién la... Tenían que ir todos a la puta calle. Y pasará esto. Pasarán las navidades. ¿Y cómo no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Falta mucho para las elecciones y ya luego estas cosas se olvidan. Y el bajón que ha pegado ahora el PSOE en intención de voto. Creo que están 110 por 152 del PP. Si no recuerdo mal, la última estimación de voto de aquí a dos o tres años... Ya os digo yo que esto cambia muchísimo. Y si tiene que volver a subir, va a volver a subir. Y que yo no estoy ni en contra ni a favor del PSOE ni del PP ni de nadie. Pero que las cosas, si no están frescas, se olvidan. Como en La Palma. Se olvidará. Exacto. Los políticos irán de Rosita. Es que ya tenemos más casos. Ya tenemos más casos. Siguen viviendo en barracones. Esa gente de La Palma que perdieron sus casas. Que sí, que no hubo fallecido, pero perdieron sus casas. Están viviendo en casas prefabricadas a la espera de que... O sea, es que no tienen que construir mil casas. Es que son cientos de vecinos. O sea, es que es lamentable. No sé, no sé si eran 50 o 60 casas. En fin, algo que para un Estado creo que ya se podía haber hecho. Mi gente, lo dejamos por aquí. Si queréis verlo completo, vais a Kik. Pero bueno, básicamente lo más interesante estaba al inicio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.